Lamentablemente un vecino de la localidad de Sintra da a conocer que en el campo de su propiedad, sitúa 8 kilómetros al sur de esa localidad, autor ignorado, le faenaron dos animales vacunos, formula la denuncia penal y personal de esa dependencia se aboca a la investigación a los fines de determinar la autoría de ese ilícito. ¿Eso fue de noche, de día? ¿En qué momento se da cuenta el propietario del campo? Bueno, él contacta en horas de la mañana, así que ha sido a la noche la sustracción y la faena.